conectar y poder compartir la palabra que el Señor nos entrega, especialmente en el tiempo en el que estamos caminando. Realmente, hermanos, es una necesidad para nosotros como pueblo de Dios entender los diseños de Dios, los patrones de Dios y poder a partir de las escrituras, haciendo un estudio realmente profundo de la palabra, para extraer principios que nos permitan caminar en el tiempo presente, un tiempo que por demás está de decirlo, un tiempo de profundos desafíos, que exige gente de desafío, gente que camine a la altura y a la dignidad del Rey para representar de manera digna al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos estudiando un tema, mesa de mentoreo, lo voy llevando similar al tema de los viernes, el tema de la mesa de mentoreo, siete principios de cambio o siete principios para caminar en tiempos de cambio. Es un tópico similar, el de los viernes, que se va complementando, que tiene que ver con las semillas de cambio, cómo se produce el cambio en un momento. Pero el de la mesa de mentoreo, los días martes, estamos estudiando este tema basado en el libro de hechos, en el naufragio de Pablo, en su viaje a Roma. Y hemos visto hasta este día tres principios, que quiero que los repasemos rápidamente. Uno es discernir la estación correcta, y aquí lo basamos en el hecho de que justamente cuando inicia la narrativa del verso 7 al verso 14, dice que el viaje de Pablo se estaba haciendo muy difícil. El tiempo que le tocó vivir era un tiempo sumamente difícil, por el clima. Y dice, varias cosas vimos en ese momento, el navegar despacio por muchos días, fue difícil, estoy leyendo literalmente en la versión para todos, el viento soplaba en contra, continuaron navegando con dificultad. O sea, esas fueron las palabras específicas que estuvimos viendo. Es interesante que como gente de Dios, decíamos en esa oportunidad, y necesario también que nosotros podamos entender cuáles son las características del tiempo que estamos viviendo. Si hay un pueblo que debe estar informado, es el pueblo de Dios. Y no estoy hablando con ver Noticias 45, ni Telemundo, ni CNN, estoy hablando de entender lo que son los tiempos que estamos viviendo en el Señor, tener un conocimiento de la palabra, y poder entonces, a partir de allí, extraer los principios, las estrategias para caminar de forma contundente en el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo debido a muerte, estamos caminando en el filo de la espada. Segundo punto que estuvimos revisando, establecer lo que es verdaderamente valioso. Este es un momento donde hay muchas cosas que tenemos alrededor, tenemos situaciones que parecen que son de emergencia, que necesitamos atender. Sin embargo, este es un momento donde nosotros necesitamos poner en el tope qué es lo que Dios quiere. Y uno de los versos que definitivamente tenemos que tomar de la palabra es, primeramente, es el reino de Dios. En las cosas que buscamos, primeramente está el reino de Dios y su justicia. Y allí hay una cosa que es importante, el reino de Dios no está separado de la justicia de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos como prioridad para nuestras vidas. Y entonces, agrega todo lo demás y eso incluye nuestra provisión, esto incluye el cuidado de Dios para nosotros, esto incluye la salud, esto incluye la familia. Dice, todo lo demás es añadido. El tercer punto que estudiábamos la semana pasada, esta es la necesidad que tenemos de operar en el tiempo que estamos viviendo desde nuestra dimensión apostólica profética. Y yo hacía la salvedad que con esto no quiero decir que vamos a tener a un apóstol o a un profeta encima de nosotros. O sea, hablo de encima desde la perspectiva de cobertura. Aunque esto lo pueda implicar, lo que estamos diciendo y lo que enseñé la semana pasada es la necesidad de caminar en el manto, en el comisionamiento apostólico. Y veíamos de los versos 20 al 26, cuando dice que por muchos días a causa de la tormenta, ellos no podían ver ni el sol ni las estrellas durante muchos días. Y les mostraba, porque en la Biblia desde el Génesis encontramos que la palabra dice que Dios creó a las estrellas y creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor para, y utiliza esta palabra en la Reina Valera del 60, para señorear. Y esa palabra tiene que ver con gobierno. Cuando asumimos nuestra dimensión apostólica profética como iglesia, nosotros estamos trayendo sobre el mundo el beneficio de lo que es vivir bajo el gobierno del Señor. Pero cuando la iglesia decide caminar a ciegas, que es lo que ha pasado por los últimos 40 años, la iglesia ha caminado a ciegas. Y aunque vivimos en el tiempo, porque los últimos 40 años fue el tiempo de la reforma apostólica profética, el tiempo donde el Señor empezó a levantar estos ministerios, estos oficios, simplemente como siempre, el hombre todo lo corrompe. Y lo que hicimos fue crear un sistema en la iglesia de gobierno que era de pirámide, cosa que es completamente egipcio, que es babilónico. En el Señor somos cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en este tiempo? Nos está realineando con los principios verdaderos de reino. Nos está llevando a ver como él ve, a entender las cosas desde su perspectiva. Asumir nuestra dimensión apostólica profética implica que caminamos en el gobierno de Dios, pero bajamos el gobierno de Dios del cielo a la tierra. Nuestra declaración va más allá de una verbalización de la frase venga a tu reino y se convierte en un asumir, el venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, en el lugar donde yo me encuentro, en el espacio y en el tiempo donde yo me encuentro, su reino se establece porque yo soy embajadora del reino y esa es la manera de operar. Hoy vamos a ver el cuarto principio, decidir someter el alma del espíritu. Quiero explicarte algo para los que apenas se están conectando hoy. La forma que estoy trabajando la mesa de mentoreo es que tenemos 25 minutos de clase, 5 minutos de receso y nuevamente 25 minutos de clase otra vez. Así es que, bueno, vamos a darle. Seguimos con esto, decidir someter el alma al espíritu. Es el cuarto principio. Vamos a ver desde los versos 33 al 38. Dice, antes de que amaneciera, recuerden que estamos en el contexto donde ya ellos están bajo una situación terrible de tormenta por muchísimos días. Dice, antes de que amaneciera, Pablo empezó a convencerlos a la tripulación y a todos los que estaban allí con él, de que comieran algo diciendo, llevan dos semanas esperando a ver qué pasa sin comer nada. Les ruego que coman algo porque lo necesitan para poder sobrevivir. Traté de que usted lo viera allí sobresaltado porque es importante ciertas frases de este pasaje. Ninguno perderá ni un solo cabello de la cabeza. Empieza Pablo a operar desde su comisionamiento como profeta. Es un apóstol, pero con capacidad para hablar palabra profética porque escuchaba al Señor. Después de decir esto, ¿qué hizo? Tomó pan en sus manos y dio gracias a Dios ante todos. Después lo partió y empezó a comer. Todos se sintieron mejor y ellos mismos se animaron a comer. Quiero que veas conmigo algunos principios importantes. Antes de que amaneciera, esta frase, cuando comenzó a ser de día, es la traducción Reina Valera del 2000. Cuando comenzó a ser de día. La traducción King James utiliza una estructura verbal interesante que podemos traducir en el español, mientras llegaba el día. La palabra, esa frase que está utilizando, comenzó a ser o llegaba, es la palabra en el original, ginomai. Este verbo significa venir a ser. Significa un cambio de condición, de estado o de lugar. Un cambio, el vino a ser, tiene que ver con propósito. Quiero que entiendas esto. Cuando comenzó a ser de día. Tenían toda la noche. Primero encontramos que por varios días no habían visto el sol, la luna, las estrellas. Pablo asume su posición apostólica, su dimensión profética y asume el control del barco, a pesar de que era un cautivo, iba preso para Roma. Estando en esto, él empieza a dar instrucciones y dice que entonces, porque no es casualidad que la noche empieza a pasar durante este periodo donde Pablo trata de empezar a dar instrucciones, qué se debe hacer, cómo se debe hacer. Y dice, cuando comenzó a ser de día, empezó a salir del sol, el nuevo día empezó a llegar, ginomai, es el propósito de Dios empezó a mostrarse. Quiero que veas la implicación de esta frase para nosotros en este tiempo. El día del Señor ya ha empezado, es decir, el día siempre empieza, y esto lo he explicado en otras de mis enseñanzas, y por cierto que en muchas enseñanzas, es que el día en Dios siempre empieza a las seis de la tarde, porque lo tomamos por el día judío, el día bíblico. Y qué es lo que ocurre, el día del Señor empieza, y empieza a oscurecer en lugar de salir el sol. Esa es la razón por la cual que cuando el nuevo día en el Señor empieza, nosotros estamos caminando a oscuras, y es confuso, y es complicado, y hay muchísimas situaciones difíciles que vienen a nosotros. Mientras que el día llega, el propósito del Señor empieza en nuestras vidas a venir, vamos a decir, así como a nacimiento, pero desde la perspectiva del alumbramiento empieza a ser revelado. No que entramos sin conocer el propósito de Dios, pero normalmente lo que ocurre con el pueblo de Dios es que el Señor nos entrega una directriz que es amplia, y en la medida que nosotros vamos caminando, vamos avanzando en el día, esa instrucción que el Señor nos ha entregado se empieza a aclarar, y empezamos a ver el camino de una manera diferente. Es en el caminar en Dios donde vamos desarrollando no solamente las habilidades que ya están en nosotros, porque esa habilidad viene con la palabra que el Señor nos entregó, pero empieza a desarrollarse, a activarse, en la medida que caminamos en fe, en que lo que Dios nos ha dicho es cierto. Eso es lo que quiere decir aquí Ginomai, mientras comenzó a ser de día. Ya estamos entonces, el primer principio que quiero entonces reenfatizar es que ya nosotros estamos caminando en el nuevo día, aunque no se ha manifestado el propósito de Dios a su máxima expresión. Hemos entrado, sabemos que el Señor por toda la década pasada, la década de la Gin, fue una década donde el Señor abrió nuestros sentidos, nuestros sentidos espirituales, y fueron desarrollados a un nuevo nivel para ver, para oír, para entender lo que el Señor está haciendo, o estaba haciendo hacia donde nos estaba llevando. Yo, en alguna de las enseñanzas que estuve compartiendo con ustedes, les decía que durante la década pasada, yo podía llevar año por año, y se los puedo entregar, año por año, qué fue desarrollando el Señor en nuestras vidas, cómo abrió nuestros sentidos para poder dimensionar su plan, su propósito para estos tiempos. En otras palabras, nosotros no entramos a esta década, a la década del Pi, nosotros no entramos ciegos, y estoy hablando de la verdadera iglesia de Cristo, del remanente del Señor que ha sido formado a través del dolor, en la oscuridad, en tiempos de angustia, en tiempos de tribulación, aún en tiempos de necesidad, de carencia. Hemos estado, atravesamos un tiempo, pero este tiempo fue para formar en nosotros, crear en nosotros habilidades especiales, porque este es un tiempo especial. Estamos en el nuevo día, y aunque el propósito no se ha manifestado a su máxima expresión, nosotros no estamos completamente a ciegas. Ahora bien, ¿qué significa esto? Hay que prepararse para una diferente realidad en Dios con nuevas características. No significa que la preparación o lo que Dios ha venido haciendo no ha sido importante para nosotros y no ha sido determinante. Ha sido determinante, sin embargo, reconocemos nuestra necesidad de adaptarnos y no de conformarnos, como dice el apóstol Pablo en Romano, no te conformes al siglo, sino de permitir a Dios crear en nosotros el nuevo hombre para el nuevo tiempo. Y lo estoy diciendo, estoy usando esta frase con absoluto cuidado, porque esta es la frase, lema que está tomando la agenda del nuevo orden, hablando de un nuevo tiempo y de un nuevo hombre, porque siempre el enemigo quiere pervertir la realidad del reino, perdón, la realidad en Dios. Estamos en un momento determinante, un momento importante donde se requiere que seamos transformados a la imagen de Cristo, donde realmente manifestemos a Cristo para el tiempo en que estamos viviendo. Es un tiempo distinto. Aquello que te trajo hasta aquí, y esta es una declaración importante que quiero establecer, no es lo mismo que te va a llevar de aquí hacia adelante. Lo voy a dejar ahí, fíjate. Dios levanta a Moisés para una estación, liberar al pueblo, sacar al pueblo de Israel, de Egipto, de la opresión, del yugo de esclavitud que vivían en Egipto, los saca de allí y los lleva. Moisés fue, quiero que lo veas como la tecnología de Dios que utilizó en esa estación. La tecnología Moisés fue para liberación y para llevarlos, para que fueran formados, tratados durante el desierto. Pero la tecnología Moisés no era suficiente para ahora introducirlos a la nueva tierra. Se necesitó un nuevo modelo tecnológico. Estoy usando esta frase porque la mayoría de la gente entiende más estos términos. ¿Y cuál fue ese nuevo modelo tecnológico? El modelo tecnológico Josué. Que entonces Moisés sirvió para un tiempo, liberación y caminar el desierto. Pero ahora la tecnología Josué era para introducir, para poder arrebatar la tierra prometida, para desalojar a los enemigos y poder poseer. A eso es a lo que me refiero. Lo que nos trajo hasta aquí, que no necesariamente es malo, fue diseñado por Dios, sirvió, tuvo su valor y tiene su valor. Pero no nos sirve para el nuevo tiempo, para poseer, para entrar, para desalojar al enemigo. Aquello que nos trajo hasta aquí no es lo mismo que nos va a hacer avanzar del lugar donde llegamos en el segundo día en adelante. Por lo tanto, necesitamos tomar la decisión de abrir nuestras vidas, entregarle paso y espacio a lo nuevo de Dios, de tal manera que lo nuevo en nosotros no copie las estructuras antiguas y no significa que estamos dejando de reconocer. Vuelvo a decir que lo que Dios levantó, creó, formó, utilizó de manera poderosa, tiene su valor, pero no es suficiente, no sirve para el tiempo presente. Lo nuevo no imita lo de ayer, porque es nuevo, justamente. Ahora estamos hablando que en lo nuevo no estamos haciendo un cambio, y quiero ser enfática en esto, no estamos hablando de un cambio de estructura eclesiástica, estamos hablando de un cambio de vida, porque lo que en realidad está cambiando es la iglesia, y la iglesia no es una estructura organizativa, la iglesia es un organismo vivo. Somos miembros los unos de los otros, somos el cuerpo de Cristo, somos un organismo vivo, y ese organismo vivo es lo que está cambiando. El Señor está cambiando nuestras vestiduras, como es el caso de Josué, allí en el libro de Zacarías, el sumo sacerdote, sale de Babilonia, un hombre que su experiencia toda la había tenido en Babilonia, y aunque era un hombre que no tenía nada de que avergonzarse en el sentido de que podamos decir que fue que Josué estaba viviendo en pecado o pasó a vivir en pecado, cosas como eso. No, estamos hablando de que este hombre, para el nuevo tiempo que le correspondía, un tiempo de edificación, de reedificación, de reconstrucción de muros, de restablecimiento de gobierno, en una nación que había estado completamente destruida, necesitaba nuevas vestimentas. Y entonces pasa de ser un sacerdote a la figura de un sacerdote real, es decir, un sacerdote con unción de realeza. Esa imagen es perfecta para el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos transicionando, quiero volverme al punto previo, que estamos cambiando no en cuanto a la estructura, es para que podamos entender el punto siguiente, sino que es un cambio de vida, lo que quiere decir que estamos transicionando, cambiando de la frase bendíceme, todo es bendíceme, en el lugar donde estoy, es que me siento tan bendecido, es que yo voy a esa iglesia porque es que me siento tan bien, yo me siento tan cómodo con ese grupo. Es que mira, ahí tú entras y sales, nadie te exige nada, nadie te pide nada. Estamos cambiando el tiempo al que entramos de la mentalidad bendíceme a la mentalidad quiero edificar, a la mentalidad tengo que edificar, tengo que usar lo que el Señor me ha entregado para edificar al cuerpo de Cristo. Es una mentalidad que viene de, ando buscando bendición, ¿a dónde es que está el mover? Hay gente que se conoce casi todas las congregaciones de la ciudad, porque anda saltando de iglesia en iglesia, uno es buscando la última palabra, por lo menos esos andan, lo hacen un poquito mejor, cosa que no está bien tampoco, pero un poquito mejor, porque conozco bastante gente que salta de iglesia en iglesia es buscando es que le den beneficio. ¿A dónde es donde puedo mostrar que soy una víctima para que me den a mí siempre ofrendas y me ayuden? De eso tengo yo buenas historias. Pasamos la mentalidad de buscar bendición a buscar dónde es que edifico. Es decir, estamos en un tiempo donde la asignación y el comisionamiento no es a lugares que están listos, completos. De hecho, eso, tan es así, la gente va a estar tan desilusionada, porque la iglesia nunca más será la misma, pero nosotros juntos como cuerpo nos corresponde edificar, reedificar lo que el Señor quiere. O sea, este es un tiempo donde hijos maduros se están reuniendo con el Padre Celestial a manera de colaboradores, es decir, co-trabajadores, co-herederos, juntamente con el Rey, juntamente con el Señor, para poder traer a la tierra a esa condición que el Señor creó al principio. Algunos, esto les suena, esto no puede ser, si las cosas van de mal en peor, porque ya Cristo viene. Siempre he tenido que decir esto, cada quien camina de acuerdo a su revelación. Y déjame decirte, una de las cosas por la cual la mayoría de los cristianos van a ser engañados en este nuevo tiempo es cuando se den cuenta que el sistema anticristo, tal como se ha predicado, se nos instaló y no hubo tal, no hubo tal, como es que le dice la gente, no es arrebatamiento, porque arrebatamiento si va a haber, lo que no va a haber es rapto. Y lo estoy diciendo públicamente para que se le paren los pelos a ustedes. Hay una diferencia entre lo que es la doctrina del rapto y la doctrina del arrebatamiento. Y algunos dirán, es lo mismo, no, no es lo mismo, estudia para que veas. Pero la Biblia dice que muchos van a ser engañados por un sistema anticristo y la única forma de que esto es posible es porque llegaron a una decepción. Y cuando hablo de decepción, estoy hablando de que era tanta la mentira, el nivel de ignorancia y de mentira que aprendieron, que la verdad, teniéndola delante de ellos, no la van a poder discernir. Esto es una nota al pie de página, como digo yo. Entonces, estamos en un tiempo donde hemos salido de una mentalidad, bendíceme a una mentalidad tengo que edificar, de una mentalidad de estoy buscando donde yo me sienta bien, me sienta bendecido, donde no me estén fastidiando la vida a un lugar donde tengo que pagar el precio para que el propósito del Señor se establezca. ¿Cuál es la diferencia entre una mentalidad y otra? Aquí traté de, de alguna manera, sucinta a colocarlo para que lo entiendas. La mentalidad que edifica, ¿cuál es? Aquella que trabaja hacia un objetivo deliberadamente, es decir, con propósito. Que todo lo que hacemos es en función al logro de ese objetivo. Tiene que ver con la capacidad de aplicarnos a nosotros mismos, es decir, aplicar nuestros recursos, aplicar nuestras habilidades, aplicar todo lo que tenemos y lo que somos, pero esto es en función a completar algo. Ese algo, por supuesto, es el propósito del reino en la tierra. Y esto no es de acuerdo a lo que yo piense o a lo que yo crea, o a lo que a mí me guste, a lo que a mí me parezca, o a lo que a mí me enseñaron, sino completar algo de acuerdo a patrones que son especificados por Dios en su palabra. Esto es importante. Lo leo nuevamente. Entonces, una mentalidad que edifica es aquella que trabaja hacia un objetivo deliberadamente, aplicándose a sí mismo atentamente para completar algo de acuerdo a patrones especificados por Dios. Ya yo creo que estoy terminando mis 25 minutos, Jessy, no tengo por ahí el tiempo. A diferencia de la mentalidad bendíceme, que es no está preocupada por patrones específicos, es decir, ni siquiera saben de qué forma es que Dios edifica. No están preocupados por conocer los tiempos. No les importa saber los tiempos y las sazones. Para ellos es suficiente tener una mentalidad de escapista, una mentalidad donde, ay, pase lo que pase, yo estoy en las manos del Señor. Esa es la gente que siempre está diciendo, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo tengo fe de que lo va a hacer y tú no ves que pase nada en sus vidas. Es el tipo de gente que está aprendiendo, tiene 20 años, 30 años en la iglesia, 40 años en la iglesia y nunca ha terminado de aprender nada. Gente que no está preocupada por patrones específicos ni diseños, no está motivada en construir nada, no está motivada en ser parte de algo mayor que ellos. Van a la iglesia simplemente porque, bueno, ya yo me acostumbré, así me enseñaron de pequeña, no tengo más nada que hacer. Bueno, al fin y al cabo, el domingo, mira, eso no mata. Así es que, como eso no mata, no, hombre, vamos a pasar un rato allá, ya vemos a la gente y ya terminamos cumplir con el requisito religioso. Esta es la mentalidad, bendíceme. Es la mentalidad que no construye nada siempre y cuando su necesidad personal esté satisfecha. Hay una diferencia. Estamos, esta mentalidad de me siento satisfecho, me siento bien, estoy muy bien aquí en el lugar donde estoy, aunque no hago nada, no sirvo para nada. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Ese es un dicho que se hizo muy famoso en los 80 y me parece tan interesante. La diferencia entonces entre la mentalidad que edifica y la mentalidad bendíceme es importante porque hemos salido de un tiempo y entramos a un nuevo tiempo. Ahí no puedo ver el tiempo, todavía estoy, ya estamos listos entonces. Cierro con este punto entonces, la diferencia entre una cosa y otra. Tómate tus cinco minutos, párate, anda, busca agua, algo de tomar, atiende a los niños y vuelve entonces en unos minutos. Dios te guarde. Gracias por estar nuevamente aquí en vivo con nosotros. Gracias por conectarte nuevamente. Soy la pastora Corea Gómez de la Iglesia Avance Global. Quiero decirte antes de reiniciar que esta enseñanza ya va a estar disponible mañana en YouTube. Va a estar puesto allí los links. Todas las enseñanzas que hemos estado dando cuando últimamente ya las puedes empezar a accesar directamente en nuestra página de Global Advanced Church. Ya por allí, Jessy ahorita mismo va a poner el link ahí en el Facebook de manera que usted pueda tomarlo de allí. Estábamos hablando entonces de siete principios para caminar en tiempos de cambio basado en la experiencia de Pablo Camino a Roma en su naufragio. Este último punto tenía que ver que una de las cosas que estamos saliendo es de la mentalidad de bendíceme a una mentalidad de quiero edificar. Me gustaría irme un momentico atrás para que veamos cómo estamos también en el nuevo día. Y aunque no se ha manifestado todo el propósito a su máxima expresión, Dios está haciendo lo que tiene que hacer. Esto está basado simplemente en el punto antes de que amaneciera, cuando comenzó a ser de día. Segundo punto, seguimos en el mismo pasaje y dice que Pablo empezó a convencerlos para que comieran. Quiero que veas aquí dos cosas importantes que estamos en el mismo, seguimos en el mismo punto, en el mismo punto cuatro. La palabra convencer o el verbo convencer que encontramos allí es una palabra interesante, es la palabra paracaleo. Entre paréntesis, esta palabra es de la familia de palabras del paracleto o el consolador que tiene que ver con el Espíritu Santo. La palabra que está usando aquí cuando dice que Pablo empezó a convencerlos para que comieran, es la palabra, significa alentarlos, amonestar, animar, confortar, consolar, exigirles. Ahora quiero que veas dos palabras específicas aquí, que es la palabra alentar, de aliento, y animar, de ánimo. Estas dos palabras son interesantísimas en el español porque el aliento y el ánimo, ambas tienen que ver con soplo de vida, con lo que tenemos en Dios. Ánimo tiene que ver con específicamente ministrar a las emociones, al alma, el aliento o el alentar es con producir aliento de vida en la gente. Entonces, cuando está diciendo, no estamos simplemente hablando de que Pablo empezó a usar de argumentos para convencer a aquella gente, sino que en realidad lo que está diciendo es que Pablo empezó a traerle a ellos una palabra. De hecho, si te vas al pasaje, te encontrarás, y lo leíamos al principio de la primera sesión, el día de hoy, que decía que Pablo les dice, el ángel del Señor estuvo conmigo anoche y me dijo que no me preocupara que ninguno de ustedes iba a morirse, que no se preocuparan por absolutamente nada porque iban, todos iban a preservar su vida. Dice, aunque vamos a encallar en un lugar, aunque vamos a naufragar, el barco se va a perder, se va a perder todo esto, pero no vamos a perder la vida. En otras palabras, cuando está diciendo, Pablo empezó a convencerlos para que comieran, lo que está diciendo es que Pablo empezó a entregarles una palabra profética que produjera en ellos vida, esperanza de que no iban a morir. Eso es lo que está diciendo allí. La otra palabra que es importantísima, interesante, aquí en este contexto, es que los empezó a convencer, no a decirles, oye, no pierdas la esperanza, no pierdas el ánimo, sino que ese convencimiento los tenía que llevar a algo, ellos tenían que comer, tenían muchos días que no comían a causa de la preocupación que tenían. La palabra comer que se utiliza aquí es la palabra trofe, que tiene que ver con nutrición, pero una nutrición que sustenta. Es decir, no estamos hablando de ir a comernos una hamburguesa McDonald's, unas papitas fritas de McDonald's, estamos hablando de una comida que nutre, una comida que verdaderamente sustenta. Habían pasado muchos días y ellos no estaban siendo sustentados, sus cuerpos estaban desnutriendo. Y esta es una de las cosas que quiero que entiendas. Mucho sector de la iglesia ha estado por mucho tiempo en un proceso de desnutrición. Han estado yendo a iglesias, escuchando servicios por internet, lo que tú quieras, escuchando música, música linda que toca su alma, pero ¿cómo sabemos que están desnutridos espiritualmente? Porque entraron a un tiempo, entramos a un tiempo como iglesias, como naciones, un tiempo de dificultad, un tiempo de carencia, cosa que está iniciando, apenas está iniciando, un tiempo donde está amenazada la supervivencia nuestra en el sentido de que nos podemos contagiar. Y tú ves a la gente, mucha gente en el Señor haciendo exactamente lo mismo que la gente del mundo. De hecho, es patético escuchar a la gente en Cristo hablando y verlas comportarse en el momento que estamos viviendo. Es patético. Y eso lo que te dice es que simplemente están desnutridos. Ahora, mucha de esta gente ha estado también en lugares donde sí se está entregando una palabra, pero decidieron no comer. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es, ustedes han sometido por su propia decisión sus cuerpos espirituales, por supuesto, estamos hablando aquí, aunque también implica el alma, aunque también implica el cuerpo natural. Ustedes se han sometido a un tiempo donde no se han estado alimentando correctamente. Esta palabra, trofe, que encontramos aquí en Hechos 27, es la misma palabra que encontramos en Hebreos 2.15, cuando se habla del alimento sólido. Esa frase, lo estaba estudiando esta tarde, sumamente interesante, porque la palabra sólido allí tiene que ver con fundamento, un fundamento que no es movido fácilmente. Y el alimento es esta misma palabra, trofe. Entonces, está diciendo, hermanos, y esto es un principio importante. La Biblia nos dice que estamos en un momento donde todo lo que puede ser conmovido está siendo conmovido. Dice, pero aquellas cosas que no sean conmovidas, que no son conmovidas, son aquellas cosas que son eternas. Y dice, y es necesario que esto ocurra de esta manera. En otras palabras, todo aquello que se está cayendo, hay estructuras que se están cayendo, y lo vengo diciendo hace días, son estructuras que ya no nos sirven, pero que se caigan a nivel político, a nivel económico, a nivel social, eso no nos debería impresionar, porque nosotros sabemos que casi todo esto está hecho sobre el conocimiento humano, pero que se caigan las estructuras que nosotros creíamos eran sólidas dentro de lo que hemos conocido como iglesia. Esto es lo que impresiona a más de uno. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está poniendo aquí sobre la mesa es el hecho de que muchos hemos estado edificando torres de Babel y no hemos estado edificando el propósito de Dios. Muchos hemos estado edificando para nosotros mismos y no hemos estado edificando de acuerdo a los patrones del Señor. Y estas son las cosas que están siendo conmovidas en este momento. Comer. Pablo empezó a convencerlos. El día estaba empezando. El sol iba a salir y Pablo les está diciendo, es importante que ustedes coman, porque es la única manera, lean el pasaje para que vean, donde es la única manera que les asegura a ustedes que van a poder salvar sus vidas. Dios había dado una promesa. Diles que ninguno de ellos va a morir, pero Pablo les dice, tienen que comer para que esta promesa se cumpla. En otras palabras, Dios no hace por ti lo que a ti te corresponde. Jesús dijo esta frase que muchos de nosotros, por no decirlo, que todos lo sabemos. Lo dijo en la tentación, no solo de pan vive el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y lo dijo en un momento donde estaba en un tiempo de ayuno y de oración. Dice que 40 días de ayuno y 40 noches de ayuno en oración, en un desierto. Y hace una declaración, no solo de pan vive el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y Pablo está diciendo, de la boca de Dios sale una palabra, ninguno va a morir. ¿Cuál es la palabra que Dios te ha entregado? Necesitas aferrarte a las promesas del Señor. Y en base a las promesas, tú necesitas caminar. En base a lo que Dios ha dicho, tú necesitas activarte. Ahora bien, dice que ellos comieron por la instrucción de Pablo. El verso siguiente dice que entonces Pablo tomó el pan y lo partió y dio gracias. Le entregó a cada quien y empezaron a comer. Dice, en el verso 36 dice, todos se sintieron mejor y ellos mismos se animaron a comer. Ya entonces no era solamente el apóstol diciéndole, tienen que comer porque es la única manera de preservar sus vidas. Sino que ahora ellos, cuando tomaron la instrucción, se dieron cuenta que podían alentarse, ayudarse, edificarse unos a los otros. La palabra ánimo, te decía en el verso, en la palabra anterior que estábamos mirando con paracaleo. Aquí la palabra ánimo es eutumos, que es la misma palabra que tiene que ver con, que se traduce en el original con, en Dios. Ánimo tiene que ver eu, que significa bien. Y tumos, que tiene que ver con mente o pasión. Es estar de buen ánimo, con buena disposición, alentados. Ellos mismos se empezaron a animar los unos a los otros. Esta parte aquí tiene que ver con, empezaron a entregarse una palabra que pudieran edificarse los unos a los otros. Quiero que vayamos nuevamente a la palabra anterior, que la palabra que utiliza de Pablo para ellos es paracaleo, que es la misma palabra, de la misma familia de palabras, de donde viene paracleto, que tiene que ver con el Espíritu Santo como consolador. Y aquí es la palabra ánimo eutumos, que tiene que ver con la parte almática, ciertamente, pero es una palabra que implica de entregar una visión de tal manera, o sea, propósito a la gente para poder avanzar en el tiempo que tenemos. Algo, y esto nos empieza a dar estrategias, el nuevo día en Dios empezó. Hemos estado y estamos todavía en medio de una tormenta, estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una situación donde la gente, ciertamente, sí, hay mucha gente que se está muriendo, hay una situación que es peor, la que viene más que la parte de salud, que en realidad es la parte económica. Hay una situación muy fuerte a nivel política internacional, de política internacional, que nos está haciendo abrir los ojos, prestar atención al ámbito internacional de las cosas que están ocurriendo. Los que estamos leyendo el tiempo, los que estamos leyendo las señales del tiempo, déjeme decirles, no estamos tan tranquilos como a veces quisiéramos estar. Hay una carga espiritual en nuestros corazones y en nuestros hombros, porque estamos entendiendo que el tiempo al que estamos entrando realmente no es un tiempo fácil. Pero, ¿qué es lo que nos permite estar en calma en el sentido de saber que en el Señor, que sus promesas se cumplen, que son un sí y un amén y que caerá el cielo, la tierra, todo eso va a pasar, todos esos sistemas van a pasar, pero la palabra que el Señor nos entrega, estamos tranquilos porque sabemos que el Señor está. Pero no desestimamos el hecho de la dificultad del tiempo. Entonces, aquí entender que es importante que comamos para poder sobrevivir es tomar la palabra del Señor y cuando empezamos a comer, cuando empezamos a permitir que esa palabra empiece a nutrir nuestros cuerpos desnutridos, porque no lo hicimos, unos porque no les dio la gana, otros porque han menospreciado la palabra, otros simplemente porque no me cae bien el líder. Usted cuente por allí, pero dice que a partir de que ellos empezaron a comer, se sintieron mejor y entonces se activó una relación de edificación mutua. Cuando en una congregación el pueblo empieza a edificarse mutuamente, sabemos que hay orden profético y apostólico en operación y que la gente se activa por manto. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora bien, en Lucas 4.4 está el verso que te decía, no solo de pan vive el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Seguimos con el punto, hemos empezado un nuevo día. Si queremos caminar en victoria en este nuevo día, una de las cosas es que necesitamos morir a nosotros mismos y esto es una norma de reino. En otras palabras, hermano y hermana que me está oyendo, amigo, donde estés, que te has conectado. No importa, no tiene nada que ver, no importa. ¿Cómo te lo puedo decir para que me lo entiendas? No importa qué nivel alcanzaste en la estación anterior, a dónde llegaste. Si en esta no estás dispuesto a morir a ti mismo, esto tanto a tus logros, aún tus logros en Dios, a todo lo que tú creías que era correcto o bueno. Si no estás dispuesto a morir, déjame decirte que vas a perderlo todo en el nuevo tiempo. La norma en el reino es que si yo no muero a mí mismo, si yo no muero a mi agenda, entonces simplemente no soy participante de lo nuevo en Dios. Empezando la década pasada, yo le entregué una palabra a unos pastores en esta ciudad y hubo una situación y les dije, el Señor me dice que si ustedes no cambian esta actitud, ustedes no van a ser usados en esta nueva década. Y recuerdo que la esposa de ese pastor abrió los ojos así, no pasaron muchos días cuando, bueno, de broma me mataron pues, casi me mataron, aún lo digo literal. ¿Qué pasó? Se cumplió la palabra. ¿Porque la dije yo? No, no es porque la dije yo, sino porque ese es un principio de reino. Si tú no puedes morir a tu propia agenda, no eres utilizado por Dios así de simple. Y le estoy hablando a cada uno de ustedes que me está escuchando. Dice en el verso 38, después de comer lo suficiente, tiraron al mar todo el trigo para que el barco estuviera más liviano. Fíjate que venimos viendo en estos versos que leímos el día de hoy, venimos viendo un ascenso, venimos viendo un crescendo en el impacto, en el clímax de la palabra sobre ellos. Empezamos con que, en el punto uno, cuando empezamos esta enseñanza, era muy difícil avanzar, el viento estaba en contra, la tormenta reciaba. Dice, apenas al principio lo que ellos hicieron, y eso lo vimos en los primeros puntos, tiraron algunas cosas de ellos y algunas cosas del barco. Pero empezaron las cosas a ponerse peor, peor. Y estamos en un momento donde, cuando el hombre de Dios decide levantarse en medio de aquella tormenta, la tormenta no paró, entre paréntesis. De hecho, la palabra que Dios le da a Pablo se cumple, y vamos a terminar ya en unos minutos, y más adelante vamos a seguir el próximo martes desarrollando. Pero encontramos que la tormenta no paró, porque Dios le entregó a Pablo una palabra y le dijo, nadie se va a morir. No, la tormenta siguió. En otras palabras, hay gente que está diciendo, orejemos para que se acabe la pandemia. Mira, escúchame, hermano, amigo. Lo que está ocurriendo en el mundo es, Dios ha estado juzgando a la iglesia, y ese juicio ha venido también sobre las naciones. ¿Y por qué digo a la iglesia? Porque de las primeras organizaciones, no organismo, escucha, porque el verdadero remanente de Dios está intacto, pero la organización, la estructura eclesiástica, la gente está llorando, porque nunca más va a ser lo mismo. Se les acabó el negocio a un gentío que vivía de la iglesia, en el compra y venta de la unción. O sea, saco tantos discos, tanto gano. Hago tantas predicaciones al día, tanto gano. No, se acabó, eso se acabó. Y están, como dice la palabra en Apocalipsis, parados de lejos, viendo el humero, el montón de humo de la Babilonia que cayó, y están diciendo, Dios mío, de ahí era donde veníamos, y hacíamos intercambio de oro, de plata, de predas preciosas. Y eso lo vamos a ver en un estudio más adelante. Dice, hasta alma de hombres se mercadeaba allí. Lealtades, en otras palabras. Entonces, la iglesia cambió. Se murió, se fue destruido, fue destronado muchísimas cosas. Y esa es la gente, la primera que está llorando. Y ya después encontramos los sistemas políticos, religiosos, económicos, económicos, este, de las naciones. Hay un conflicto, hay un clamor en medio de las naciones. ¿Qué si llevan a China a juicio? ¿Qué si no la llevan a juicio? ¿Qué si Irán lanzó misiles? ¿Qué si se están robando los recursos en Venezuela? Para entonces financiar el terrorismo a nivel mundial. Bueno, aquí hay de todo. Aquí, pero lo que es aquí importante que entiendas es que lo que está pasando, el Señor lo trajo primero sobre la iglesia, para que la iglesia aprenda una lección. Debemos decidir morir a nosotros mismos. ¿Quién es la gente del Señor? Aquella que dice, yo reconozco que lo he estado haciendo mal. Yo reconozco que he estado operando en espíritus hezabélicos, en espíritus de Azcap, que he estado operando en espíritus de Atalía. Mira, es impresionante como en la iglesia hay gente que mata a los demás como les da la gana. Yo estoy muy asombrada, muy impresionada de estar viendo este tipo de cosas. Y mira que tengo toda la vida en el Señor. Y me impresiona seguirlo viendo la maldad, la envidia, el egoísmo, la división. Y cómo producir división entre hermanos, cómo producir división entre familias solamente por envidia. Necesitamos morir a nosotros mismos. Esta es una norma de reino si nosotros queremos ser hallados con peso, con sustancia en el nuevo tiempo. Interesante que en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, cuando dice que salió uno con una vara para medir y midió a Jerusalén. Está hablando allí justamente del Espíritu de Dios que viene a medir la iglesia. A ver si nosotros hemos alcanzado la altura, hemos alcanzado la anchura y hemos alcanzado la profundidad en la forma que hemos edificado el templo de Cristo. Este es el templo del Señor. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Y dice que el que destruye el templo, Dios le destruye a él. En otras palabras, el que destruye este templo, pero también el que destruye el templo corporal. Dice el Señor que Dios le destruirá a él. Se acabó el tiempo de divisiones. Ahora tú decides si vas a mantener tu agenda de división. Se acabó el tiempo de los shows. Tú puedes decidir mantener tu show. Se acabó el tiempo de caminar de manera egoísta. Pero tú decides si vas a seguir caminando de manera egoísta. Lo que sí es cierto es esto y esto no tiene discusión porque esto es lo que establece la palabra. Todo lo que nosotros sembramos, todo lo que nosotros hacemos, llega a fructificación. Y llegó el tiempo de madurez. Entonces, que los que han sembrado o hemos sembrado en el Señor, estamos fructificando en madurez espiritual. Pero todos los que han sembrado una agenda anticristo, y cuando me refiero a anticristo, me estoy refiriendo a todo lo que se opone a Cristo en tu vida, a todo lo que se opone a Cristo en tu familia, a todo lo que se opone a Cristo en tu comunidad. Todos los que han sembrado anticristo, pues eso también está viniendo a madurez en este tiempo. Después de comer lo suficiente, ¿qué es lo que hace la gente? Tiene la capacidad de tirar al mar todo el trigo para que el barco estuviera más liviano. ¿De dónde traían ese trigo? Ese trigo lo traían de, justamente, del lugar de donde habían zarpado. Nosotros salimos y iniciamos un viaje. Y ¿sabes qué, hermanos? Para el nuevo tiempo, si queremos preservar nuestra vida, el trigo, la forma de la dieta previa, no nos sirve. Y necesitamos valorar lo que el Señor nos está entregando en este momento. Necesitamos darle a cada cosa su justo valor. Este es el tiempo al cual nosotros hemos entrado. Y es una bendición saber que como gente de Dios podemos reconocer el tiempo, pero mayor aún podemos, porque tenemos la capacidad, la fuerza interior para tomar la decisión correcta de caminar en el tiempo en la forma correcta. Con esto termino por el día de hoy. Voy a hacer un resumen rápido de esto. Yo, vuelvo a decirte, tres puntos que vimos las semanas anteriores. Discernimos la estación correcta. Estamos viendo siete principios. Primero es discernir la estación correcta. La Biblia dice que los hijos de Isaacar podían entender los tiempos. Y entonces, todo el pueblo de Israel seguía el consejo de los hijos de Isaacar porque le entregaban estrategias. En segundo lugar, tenemos la capacidad de establecer lo que es verdaderamente valioso. Ponemos lo primero como primero. El reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido. Tercer punto que estudiamos, asumimos operar de nuestra dimensión apostólica profética. Esto no tiene que ver absolutamente nada con títulos ni con posiciones. Esto tiene que ver con dimensiones. Es decir, si hemos tenido la capacidad de caminar en una revelación de oficio, entonces, desde allí operamos. Eso tiene que ver con el punto. Esto no tiene que ver con títulos ni con que te dieron aquí ni con que te dieron allá. Y el punto que estudiamos hoy, decidimos someter el alma al espíritu. Por cierto, hemos empezado un nuevo día. Por cierto, que me dio hambre, por cierto, este punto. Y voy a desarrollar un tema que en alguna oportunidad el pastor Luis enseñó. Yo enseñé desde otra perspectiva con respecto al tercer día. Antes de que amaneciera. Es decir, antes de que el día mostrara el propósito completo de Dios. Entonces, nosotros tomamos decisiones de cómo caminar. Estamos en el nuevo día. Por supuesto, el propósito de Dios no se ha manifestado a plenitud, pero vamos en camino. Estamos saliendo de la mentalidad, bendíceme, a una mentalidad de quiero edificar. Y es importante que desde nuestra dimensión apostólica, profética, el comisionamiento que el Señor nos ha entregado, podamos llevar al pueblo de Dios a tomar una dieta que nutra sus vidas, que tomen alimentos sólidos. Porque la madurez es ejercitar los sentidos entre lo que es el discernimiento del bien y del mal. Una vez que la gente empiece a nutrir sus cuerpos, que vamos a ver, la situación no va a cambiar. Aquí la situación no cambió. Ellos seguían igual con aquella situación de tormenta. Un barco que estaba a punto de perderse. Se quedaron sin provisión. Sin embargo, a causa de la palabra del Señor, dice que ellos empezaron a sentirse mejor. Y esto los llevó a empezar una relación de edificación de cuerpo. Si queremos caminar en victoria en este nuevo día, necesitamos morir entonces a nosotros mismos, porque esto es una norma de reino. Hermanos, amigos, muchas gracias por habernos sintonizado en esta noche. Quiero recordarte que el día viernes seguimos con nuestro servicio de comunión. Estamos convencidos que el nuevo tiempo trae consigo desafíos grandes, pero el verdadero pueblo de Dios está siendo habilitado y siendo empoderado por el Espíritu Santo para caminar en el tiempo de manera gloriosa. El día domingo también a las 12 del mediodía estamos. Y allí vas a encontrar en unos minutos el link que te va a llevar el día de mañana. Ya vas a tener allí el programa en YouTube y lo vas a poder accesar el día de mañana. Gracias, Dios te bendiga. Y nos vemos entonces en una próxima entrega.